Hoy el Colegio Nacional Diversificado de Chía tuvo una jornada muy importante e innovadora dirigida a los estudiantes de bachillerato, así lo dio a conocer la coordinadora académica de la institución educativa oficial, Caterin Gómez. Un cordial saludo para todos, desde la institución educativa diversificado hemos visto la necesidad de fortalecer su proyecto de vida y sus competencias laborales, por eso en cabeza del rector Daniel Briceño se gestionan estos espacios de encuentro con las diferentes universidades para que los estudiantes de nuestra institución encuentren a primera mano la información de las carreras en el ámbito técnico, tecnológico y universitario. Y asimismo conozcan los beneficios que les otorgan los estamentos como el FOES, las diferentes universidades, la gobernación de Cundinamarca. Para nosotros es muy importante que los estudiantes puedan continuar con su proyecto de vida y su formación universitaria, por eso en el primer encuentro de estudiantil preuniversitario queremos brindarles a ellos estos espacios y que tengan la información, se puedan acercar a cada una de las universidades y puedan continuar así con sus estudios universitarios, tecnológicos y demás, teniendo en cuenta los beneficios que ofrece la secretaría y los beneficios que da la alcaldía municipal. Habló sobre la iniciativa de vincular a las universidades y del resultado de este trabajo articulado. La iniciativa nace de la misma necesidad que nosotros vemos que los estudiantes muchas veces no continúan sus estudios porque no tienen la información, no tienen información de costos, consideran que de pronto el acceso a la universidad es muy limitado y aquí tenemos diferentes facultades, universidades, programas que les permiten a ellos ampliar su visión y poder conocer qué oferta en estos espacios. Finalizó haciendo una invitación especial a todas las instituciones educativas oficiales a nivel municipal y por supuesto regional. Como este es nuestro primer encuentro, la intención de la institución es poder acercar también otros colegios al futuro, poder también integrar a las familias, que sea un espacio de encuentro donde los estudiantes, las familias y estudiantes de otros colegios puedan visitarnos y poder acercar esa información a toda la comunidad de Chía. Por otro lado, Canal 8 también habló con un representante de la gobernación de Cundinamarca, Hernán Giovanni Peñuela, quien se refiere a esta importante actividad. Perfecto, con mucho gusto. Mi nombre es Hernán Giovanni Peñuela, trabajo en la Secretaría de Educación del Departamento de Cundinamarca. Un saludo muy especial de nuestro gobernador Jorge Emilio Rey y la Secretaría Ana Lucía Segura. Venimos acompañándonos de la Secretaría para ofrecerles información sobre los programas de acceso y permanencia a la educación superior para estudiantes cundinamarqueses. Dio claridad sobre el apoyo financiero a los estudiantes del departamento. Efectivamente, nuestros programas ofrecen apoyo financiero a los estudiantes para ayudarles a sufragar el valor de su matrícula, pero adicionalmente tenemos unos subsidios que se llaman subsidios de permanencia, que son destinados para que el estudiante tenga un dinero adicional que se le consigna directamente a la cuenta del estudiante, ya sea para transporte o para sostenimiento, dependiendo de la distancia que viva del centro educativo donde vaya a tomar su formación. Semestralmente abrimos convocatorias para los programas, ya sea Fondo Transformando Vidas o Cuatro por una Opción de Vida, y se abre más o menos en los meses de noviembre para el primer semestre de 2025 o a mediados de mayo y junio para el primer semestre de cada año. Asimismo, invitó a todos los jóvenes a conocer y visitar los medios de comunicación destinados para tal fin. Canal 8, del lado de nuestros estudiantes. Claro que sí, muy importante que es muy sencillo, buscan en Google simplemente Cundinamarca Más Profesional, y ahí van a encontrar nuestros programas, tanto Fondo Transformando Vidas como Cuatro por una Opción de Vida, que son dos programas que le ayudan a los estudiantes para el acceso a la educación superior y la permanencia en la educación superior. Gracias.